VIVO ROCK VIVO ROCK VIVO ROCK VIVO ROCK VIVO ROCK VIVO ROCK Hola, 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 muy buenas Bienvenidos a VIVO ROCK en concierto emitiendo en directo a través de la plataforma Spreaker, cuando ahora mismo son las 22 horas Vamos a ver, hoy tenemos como artista invitado a Black Seal pues una banda de heavy del bueno hecho aquí en Zaragoza y charlaremos también con Hugo Landa Roberto Lorenzo y Guillermo, que se me ha colado por aquí el apellido de Ventor Role y como no, pues nuestra sección es El guitarrero, a quien tengo a mi lado en estos momentos Iván Moreno desde La Poza con Alex Ayrongel y Rock and Roll High School con Alejandro Castro y ahora sí, un saludo de Vicky Valero, arranca VIVO ROCK 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 Bueno, pues el álbum con el que abrimos el programa de hoy no es otro que Suave es la noche, de los Suaves, el primer directo. Fue grabado a caballo entre Barcelona los días 29 y 30 de septiembre del 89 y en Madrid el 11 de octubre en la Sala Canciller y publicado ese mismo año, para la banda, las razones que motivaron a editar este trabajo fueron por una parte, pues bueno, reflejar en vinilo, bueno, en vinilo, lo he dicho bien, todavía no existía el CD cuando salió este disco, pues bueno, reflejar en vinilo el espíritu y el ambiente de sus conciertos y por otra, dar a conocer de una forma contundente su repertorio a la gente que les estaba siguiendo la pista desde hace tiempo atrás y que no había podido conseguir sus dos primeros álbumes. Bueno, desde luego, si hay algo que caracteriza a este álbum es la simbiosis que se produce entre banda y público. Yo creo que fue uno de los primeros conciertos en los que el público se canta en temas enteros del disco. Pues bueno, el público que además se empieza a identificarse con el lema Suave Somos Todos, publicado inicialmente como doble disco en vinilo, fue reeditado posteriormente en Cedemos, como casi todo el material de la época. Bueno, ya estamos con los papeles. Cabe destacar de este trabajo, pues la presentación del tema Maldita sea mi suerte, nombre con el que bautizaron su siguiente álbum y que incluiría la versión de estudio del tema. Y destacable también es la adaptación al español del tema de Chuck Berry y Johnny Bigut. La formación, pues bueno, yo creo que es conocida por todos. Josie Domínguez, voz y guitarra. Charlie Domínguez, al bajo. Hermenegildo, a loco. Mebui, Hermes, a la guitarra. Ramón Costoya, Moncho, a la guitarra. Y Ángel Barrio, gelo, a la batería. Los Suaves, tienen varios directos. El primero de 1989, que es este, que es Suave, es la noche. En 1991, 95, editaron Al y Alguien ahí. En el 2010, 29 años, 9 meses y un día. Que parece una condena, pero es el tiempo que llevaban tocando. 2013, gira de los mil conciertos. Y en el 2015, 2016, o sea, es decir, cuando acabe la gira de despedida, pues la música termina. Y, bueno, ya hemos acabado con los Suaves. Ha sido cortito hoy, ha sido cortito. Y de los Suaves, vamos a pasar inmediatamente a nuestra primera sección, que es... ¡El guitarrero! Ya está aquí. Bueno, ya está aquí el guitarrero. ¿Qué tal, Vicky? Buenas noches. Muy buenas, muy buenas. Bueno, hoy empezamos el programa con una banda de aquí cerquita, de Galicia. Y en la misma Galicia nos vamos a quedar para hablar sobre guitarras hoy. Y la verdad es que ya tenía ganas de que trajase un programa así, en el que no tenemos que hablar de la superguitarra de una megaestrella del rock mundial. ¿Vale? Pero vamos a hablar de algo de la misma calidad, pero sin tanta pompa. Porque aunque yo voy a hablar sobre el guitarrista de los Suaves, Alberto Cejeiro. Sí, señor. Que en ese momento no estaba, en el que tú estabas justo en el 89. Tiene una gran colección de guitarras, ¿vale? Pero la que lleva su nombre, la que es la Alberto Cereijo Signature, es una guitarra que está construida por Javier Moldes, que es un joven profesor de música de un pueblo coruñés llamado Aspontes. Y que en 2003, fíjate lo que hizo el colgado, dejó todo para montarse un taller para fabricar guitarras. Hay que estar loco. Gentuza, gentuza. Bueno, pues la verdad es que al tío le ha ido muy bien. Lleva ya, ya te digo, desde el 2003. Y se ha hecho un buen nombre no solo en los artistas locales, sino también es un tío que está exportando ahora a Suiza y Alemania. Aquí lo más significativo es que suena, sus guitarras suenan en los conciertos de los Suaves y en los de Sober. Son los dos artistas que más tienen. Luego, según... A ver, que es un gustazo escuchar que un currante de aquí, un artista de aquí, esté exportando. Sí, sí, no, pero es que, mira, te voy a decir lo que exporta, porque no es una fábrica que exporte. Lo que he podido averiguar de este luthier es que tiene unas guitarras entre un precio de 2.000 y 4.000 euros, ¿vale? Que es un precio razonable para una buena guitarra y que con dedicación exclusiva puede construir como máximo dos guitarras al mes. O sea, que exporta, pero exporta a un nivel muy pequeñito, ¿vale? Algunas de ellas, de las guitarras, se pueden ver en la página web que tiene, pero no se pueden comprar. Porque, en mi opinión, lo mejor de este fabricante es que todas y cada una de las guitarras las hace a medidas, con las especificaciones técnicas y estéticas que le pide el cliente y no las vuelve a repetir. O sea, todas las piezas son únicas y exclusivas. Es un artesano, como quedan pocos, y es la antítesis de la industria de la guitarra. De la guitarra, exacto. Y ya, para finalizar, como curiosidad, contarte que la primera guitarra que hizo la llamó Hybrid Special y que es una versión a una escala más corta de la red especial de Brian May, ¿vale? Hola, amigo. Y que, además hablamos en una de las secciones, y que, pues como otros, tienen un champán cráceo colgadito encima de la puerta, él tiene la foto de Brian May. O sea, que a lo mejor es lo que le ha dado la clave del éxito a este hombre. Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, ya está aquí todo, Vicky. Muchas gracias. Oye, pues muchas gracias a ti. Y, bueno, pues está como se levante este señor. Vendrán ya los primeros invitados de la noche. Que, bueno, son eventos role. Eventos role. Bueno, quería comentar, antes de empezar con eventos role, esta cerveza que tenemos aquí, ¿vale? Y este papelito, no es ni más ni menos que, bueno, es la forma de decir que estamos haciendo un sorteo para Navidad. Yo, a final del programa, os diré exactamente qué es lo que tiene este lote. Ya lo he dicho más de una vez. Pero, bueno, que sepáis que con esto nos vais a ayudar a financiar el programa y asegurar su continuidad. Dicho esto, eventos role. Tengo conmigo a Hugo Landa. Encantado de estar aquí otra vez. A Roberto, 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 Roberto. Espérate, que lo diré, lo diré. Lo diré que se me han vuelto a ir todos los papeles otra vez. Espérate, aquí tenemos. Aquí Roberto Lorenzo y Guillermo Naval. Ahora sí. Hola, buenas noches. Ahora sí. Buenas noches. Funciona el... Espérate, no. Hola, buenas noches. Ahora sí, ahora sí. Buenas noches. Ahora sí. Eso, cuatro dedicos del micro. Vale, perfecto. Y, bueno, pues eventos role. Resulta que, bueno, el abril pasado, al mismo tiempo prácticamente que hicimos el primer aniversario de Vivo Rock, eventos role hizo un festival muy especial. Porque, bueno, fue un festival que fue benéfico y fue para unos niños que tenían una enfermedad rara que era la enfermedad, el síndrome de Duchenne. Sí, de distrofia muscular de Duchenne. Y la verdad que sí, que fue para eso, para Sergio, Carlos y Mario. Y, bueno, principalmente fue a través de Yeji, de un gran amigo pues nuestro. Y, bueno, a través del fútbol, que pudimos contactar con él, amigo mío de prácticamente toda la vida. Y, bueno, pues quisimos colaborar con esto. Y, bueno, pues contactamos con varios grupos, bueno, pues de aquí, de la localidad de Zaragoza. Pues, por ejemplo, Treze Kraus, del cual aquí Guillermo es el violinista. Fominder, Melancrónico. Luego tuvimos de Madrid, pues por ejemplo, a De Bruces, a Carta Baladí. Como cabeza de cartel tuvimos al Chibi. Y luego un par de DJs que fueron Zoe y Lady Funk. Y Keisio, que estuvo colaborando con nosotros, que hizo un par de temas, El niño que quiere volar, colaborando con Melancrónico. Y luego se hizo una suya particular, uno de sus temas. Correcto. Yo recuerdo que estuvimos en el concierto, estuvimos haciendo el previo del concierto. Que, por cierto, recuerdo que casi me quedo sin mesa. Pero le pegué un tirón al cable y no se fue al suelo de milagro. Sí, sí. Pues, bueno, sobre esto también te queríamos dar una exclusiva. Si te parece, si la quieres. Yo, perfecto. Yo, genial, encantado. Ya sabes que siempre estamos dispuestos. Bueno, pues estamos preparando el Role Fest 2. También va a ser un festival solidario, como el año pasado. También tenemos ya una buena causa. Todos lo iremos anunciando, como hicimos el año pasado, a través de Facebook, de las redes sociales. Pero, bueno, ya estamos en ello. Estamos organizándolos. Será seguramente para marzo o abril. Va a venir algún grupo nacional. También tendremos un par de buenos grupos de aquí, de Zaragoza. Y, bueno, pues esperemos que sea un éxito. El año pasado conseguimos el objetivo también. Muchas gracias a ti, decirlo, que nos ayudaste. Eso, no lo hemos dicho, pero conseguimos el objetivo que era que el gobierno de Aragón diese lo que viene siendo el fármaco que venía prohibiéndose. Se lo estaban dando en toda España, menos en Aragón. Y conseguimos que el fármaco se lo aceptasen porque estaban dándose varios casos que en toda España. En Cataluña, Valencia, Andalucía, Extremadura, del cual esos niños habían nacido allí. Pero, bueno, estaban viviendo aquí, pues se lo estaban tratando. Y aquí en Aragón, pues no se los estaban facilitando. De todas formas, es lo que te quería comentar. No sé si fue en el primero o en el segundo programa que hicimos aquí desde la bóveda. Dimos la noticia, ¿vale? O sea, que fue un puntazo cuando viene el Facebook. Oye, que lo hemos conseguido. Aquí la verdad es que, bueno. La verdad que es una maravilla que, por ejemplo, Yeji, la segunda llamada fue a mí. Lo que me dijo fue, he llamado a mi madre y la segunda llamada que he hecho ha sido llamarte a ti. O sea, que imagínate cómo me quedé cuando me dijo que la segunda llamada era para mí. Que, claro, me quedé roto. Sí, la verdad que a mí se me siguen poniendo los pelos de punta cada vez que recuerdo esto. Pero que, bueno, fuimos muchos los que colaboramos, los que pusimos nuestro granito de arena. Tú también, aquí desde Vivo Rock. Y los grupos que lo hicieron posible, que vinieron todos sin cobrar. Y la verdad que al final salió bien, ¿no? Salió bien y es un orgullo, ¿no? Porque muchas veces, pues eso, queremos montar cosas, ganar dinero. Pero al final la satisfacción que tienes con una cosa así no te la puede dar nada. Eso no tiene precio. Es decir, eso, y sobre todo dar las gracias a los grupos que vinieron sin ningún tipo de… no nos cobraron nada en ningún momento. En tu caso, tampoco. Fue todo por ayudar a los niños. Y contamos contigo también en esta segunda edición que vamos a hacer en 2017. Eso, dalo por hecho. Y desde aquí, pues, un fuerte abrazo, pues, tanto a Yeji como a los padres de los otros niños. Y, oye, cambiando de tema. Nos vamos a este sábado. Este sábado hay un concierto en La López con Melancrónico. Eso es. Bueno, explicar un poquito qué es este concierto. Pues, a ver, es otro concierto más de la gira Estrangulario. Bueno, por temas de trabajo no han podido venir los integrantes del grupo. Entonces, es otro, como he dicho, otro concierto más de la gira Estrangulario. Entonces, la próxima parada es la Sala López. Y en este caso, pues, dará lugar en la Sala López. A partir de las nueve y media será la apertura de puertas. Eso, y la entrada anticipada será de seis euros y ocho en taquilla. Y, bueno, comentar que habrá sorpresas, que la verdad que será… Sí, es lo que te iba a decir. Porque habría visto en la página de La López, se anuncia eso. Y, bueno, habrá sorpresas. Habrá sorpresas. ¿Podéis desvelar alguna? A ver, se os puede decir… Una colaboración. Una colaboración. Muy especial. Eso es. Es lo máximo que se puede decir… De un artista internacional. Bueno, bueno… Es que no podemos, es que no podemos, de verdad. Nos dejas en las cuas. Bueno, pues, ya sabéis, Melancrónico, el sábado, día 3, a partir de las 21.30. Correcto. Y con un artista internacional y alguna, ¿qué otra sorpresa más? Alguna puede ser. De estos no nos podemos esperar. No sabemos lo que nos podemos esperar. Ah, bueno, ¿no? No. Bueno, pues esto, estamos acabando 2016. Para el 2017, ¿qué es lo que tenéis pensado? Pues la verdad que tenemos preparadas muchísimas cosas para el 2017. Últimamente hemos hecho mucho trabajo de reunirnos, de ver qué es lo que podemos hacer, qué son las cosas nuevas, qué es lo que nos ha funcionado, qué es lo que podemos desarrollar. Hemos estado en contacto con nuevos grupos, haciendo colaboraciones con gente de España, de fuera de España, de otras partes de Europa. Y, bueno, realmente eso, bueno, aparte de la música, estamos también haciendo cosas en el tema educativo. Por ejemplo, hemos estado dando charlas en colegios, hablando sobre música, sobre rock, sobre nuevos estilos, sobre metal. Y eso, pues tenemos también varias cosas que van por, bueno, vamos a hacer charlas, vamos a estar, digamos, en el tema educativo. Vamos a centrarnos también en otros temas culturales, pero bueno, siendo la música siempre nuestro centro, nuestro leitmotiv. Y para 2017, como lo vamos por redes sociales, poquito a poco vamos a ir desvelándolo, pero la verdad que tenemos muchas sorpresas, muchas cosas buenas. Tenemos nuevos grupos, nuevas salas, nueva gente con la que vamos a ir trabajando y tenemos muchas ganas ya de que empiece 2017 para darle mucha caña. Sí, señor, ahí estamos. Por último, para acabar, y esta es para ti, que no has abierto la boca en todo el rato. Guille está aquí callado, pero venga, le toca, le toca ya. No digo nada, no. Me libro. ¿Un disco en directo? ¿Disco en directo? Vale. Ya sé que no hay tiempo, pero me gustaría hacer dos menciones. Soy así. El primero sería el directo de Tubular Rules 3, que a mí marcó un principio, no sé si tiene disco, pero fue para mí el cambiar el chip de cómo sentía la música. Y el Life Aide del 85. Eso es que es un pupurri de grupos, me parece como el mejor recopilatorio del mundo. Y si tuviera que armarme con un directo en concreto, también es por tema personal, sería Death on the Road de Iron Maiden. Ese disco, aunque yo no soy, no es mi estilo favorito el heavy, pero ese disco para mí fue como un despertar también musical y el entender y disfrutar, sentir el Fear of the Dark con el público, cantando, sintiéndolo. Pero si tengo que quedarme con un disco, yo me quedaría con ese. Bueno, es muy buena lección. Muy buena lección. Oye, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti, como siempre. Cada vez que venimos te lo montas mejor. Cada vez lo tienes mejor montado. Bueno, ahora solo hace falta cobrar. En eso estamos todos. En eso estamos, ¿no? ¿Verdad? Sí, bueno. Todo llegará, todo llegará. Vivimos tiempos difíciles. Es una frase que siempre queda bien para todo. Sí, sí, sí. Oye, pues lo he dicho. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y mucha suerte y nada, y al ataque. Al ataque con todos los proyectos que tenemos. Igualmente. On fire. A ver, no he dicho nada. ¿Lo vais a aplaudir o qué? ¡Ah! 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 Ahí, ahí. Eso es otra cosa, eso es otra cosa. Pues vamos a... Bueno, tenéis ganas, ¿no? De escuchar a Black Seal, ¿no? No os oigo, no os oigo. ¡Ah! Eso es otra cosa. Joder, cómo os cuesta, ¿eh? No aplaudís, no decís nada. ¿Qué pasa, payo? Pues, dicho esto, vamos a escuchar a Black Seal. ¡Un fuerte aplauso para ellos! ¡A la noche! Black Seal, 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 Black Seal Pistole, black, seal, fighting evil Wrong fight, destroy, you are dead Seagull, see it you, and I'm coming Paid for the sins of man, only curse in eternity You are the slaves of pain, poor God to re-improcate It's now the sunshine that's bad, everything to pass But then I don't know going easily, and you're all dead Looking for a blade to hide, no brain display, hard I know that you're within, it's not all We still die, runes in wonder, be still there Can't you send me, if you wanna lies Love can't send me, if I'm still Be still to my fantasy Pay for the sins of man, only curse in eternity You are the slaves of pain, poor God to re-improcate You are the slaves of pain, poor God to re-improcate Hey Father, feel my parents, you don't do it ¡Suscríbete al canal! 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 Estará rolando, ¿no? Vamos a darle... Bueno, mientras Alex contesta, vamos a poner un poco de musiquita, que es... Hola. Hola. Vamos a volver a llamar otra vez. Vamos a volver a llamar otra vez. Bueno, Alex, la tenemos hoy en un concierto. Bueno. Ah, sí, bien, bien, sí. Alex me acaba de contestar ahora a un WhatsApp que le he mandado hace cinco minutos. Entonces, vamos a probar por última vez si no contesta, pues nada, pasamos a la siguiente. Tenemos a Alex Ayrongel. Prometo que el próximo día le pongo una foto al teléfono. ¿Hola? Ahora, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Hola, ahora sí, ¿no? Disculpen, disculpen. Bueno, te tenemos en un bolo por ahí, ¿no? Oye, una cosita, antes de que empieces a hablar. Hoy vamos a ir a Piñón, porque además tengo muy poquita batería en el móvil, o sea que en cualquier momento se puede cortar. Este es el bolo, ¿me decís? Dime. A acción, vale, rápido. Ahora mismo estoy en la sala King Kong, en el bolo de Las Vegas, Lady Death Heart y Crown of Glory. Hay una fiesta tremenda, somos unas 80 personas y la verdad, esto es, vamos, fantástico, ¿vale? Lo que quiero decir, para mañana, pasado mañana, mañana ya llegan a la península los mallorquines Elet, vamos a estar en Reus, mañana a partir de las diez y media, apertura de las puertas, con los taraconeses Hypnosium, ¿vale? Que nos van a acompañar. Como recién estrenada manager de Elet, pues voy a estar tanto en Reus que día siguiente en Zaragoza, aquí en Centro Cívico Valdecierro, que el bolo que organiza, prácticamente mini festival que organiza Gonzalo Battle, vamos a estar ahí con Wisdom, Eleth, Phoenix Rising y nuestros Raven's Night. Ajá. Y, bueno, ¿alguna cosita más? Sí, rapidísima otra vez. Leyendas de rock acaban de confirmar, vamos, Hammerfair, Overkill, Rhapsody de Union, que es con Fabio Leone y Luca Turuli, digamos, la formación original, Fenovia, Nervosa y Drogdam. Y para terminar, hoy Resurrection Fest ha soltado como 64 bandas, un cartelazo impresionante, donde se ha confirmado Rammstein y para mí han hecho un regalo al test, ¿vale? Y si los queréis ver las demás bandas, pues nada, al Twitter o al Facebook directamente, porque lógicamente es imposible decirlo todo por aquí. Vale. Bueno, pues sí, la verdad, 64 bandas no va a dar tiempo. O sea, ya te digo que mi batería, la batería del móvil no aguanta, 64 bandas. Vale, pues terminamos, ¿vale? Ya la semana que viene traeré más cosas. Oye, pues muchas gracias y... Muchísimas gracias a vosotros. Y nada, que sepas que nos das un montón de envidia. Vale, chicos, un beso. Venga, igualmente a ti, hasta luego. ¡Hasta luego! Bueno, y ahora vamos a hacer un pequeño cambio de tercio, ¿vale? Porque nos vamos a ir a... Bueno, aquí se me ha colado hasta el tema de una sección y todo. Vale. Silencio, silencio, silencio. Nos vamos a ir al escenario para entrevistar a Black Seal. Hola, sí, hola, hola. Hola, hola, ahora, ahora. Pues eso. Oye, chicos, os ruego silencio porque esto se cuela todo por los micros. Ya sé que queda feo decirlo, pero es un programa de radio, no es un concierto al uso. ¿Vale? Bueno, pues nada, tenemos aquí a Black Seal, tenemos aquí a Dani, cantante, que bueno, tú te he divisado también en alguna que otra banda, ¿no? Por ahí. Sí, algo hacemos por ahí también, sí. Bueno, Airon Maños, también estamos ahí. Bueno, Airon Maños, este verano también estuve con estrenos, dando por ahí conciertos a punta pala. Y bueno, y Black Seal, ya está. Ya vale, ya. ¿Te parece poco? Bueno, pues a ver, Black Seal, son nacidos de la disolución de otro grupo, que se llama Wolfhort. Tienen influencias, como habéis podido escuchar, influencias claras de, bueno, pues de mantas míticas como Maiden, Metallica y más modernas, pues como Alter Bridge, véase, véase, Alter Bridge, Evans Sevenfold o Five Finger, Death Punch. Los miembros del grupo, lo que he dicho, Daniel Maestro a la voz, ¿vale? Un fuerte aplauso. ¡Aplausos! Otro Daniel, Daniel Iranzo a la guitarra. ¡Aplausos! Jesús Marco a la batería. ¡Aplausos! Fernando Guzmán a la guitarra. ¡Aplausos! ¿Qué pasa? Dani, hablas tú. Bueno, pues... Habla tú, habla tú. Es que el problema es que había mucha tensión sexual entre nuestro guitarista. Entre Pedro y Fer, llevaron un romance oculto y al final la cosa ha explotado y no ha podido ser. Entonces nos hemos quedado con Fer, que rellena un poco más, hace un poco más de hueco en el grupo. Sí, todo hay que decirlo, en las pruebas de sonido, bueno, había una de las guitarras que realmente parecían bajo. O sea que... No os hace falta. Si Metallica editaron el disco aquel, ¿vale? El de Unjusay for All Sin Bajo, no pasa nada. Pregunta, a ver, ¿para cuándo el CD? ¡Hostias! Estas preguntas se dicen antes para saber... Para el 2017. Vamos a dejarlo ahí, porque este año ha sido muy complicado. Hemos tenido por trabajo, hemos estado todos muy liados, la verdad, y no hemos podido hacer el CD en condiciones que queremos hacer. Está en proceso, sí, pero... Pero así como Metallica estará cinco años, pues nosotros por ahí, más o menos. Vale, eso está bien saberlo. Bueno, hicisteis una campaña de crowdfunding, ¿no? Para recaudar fondos para el CD. Sí, ahí está el dinero guardado. No nos lo hemos gastado, no nos hemos ido por ahí a beber cerveza, aunque todavía aún. Pero bueno, el año 2017 lo sacamos seguro, eso fijo. Bueno, para el 2017, a ver, yo os iba a preguntar, ¿fechas tenéis? No sé, porque como estáis así con el tema de bajista... De momento, fechas no. O sea, fechas de conciertos, de momento, nada. Primero queremos sacar lo que es el CD y poder empezar a moverlo y ese tipo de cosas y hacer ya bolos con algo que mostrar y demás. Exactamente. Pues ya estamos en ello. Estamos en ello, estamos en ello. Sí, señor. Un disco en directo. Esta es pregunta obligada para todo el que pasa por aquí. Life After Death. Sí, señor. Muy buen disco en directo. Y el tercer tema que vais a interpretar, ¿cómo se titula? Se llama Thousand Names, que, bueno, es un poco... Es de mil nombres, ¿no? La verdad que la canción es un poco... ¿Cómo diría yo? Oscura, digámoslo así. Es bastante oscura. Bueno, toda nuestra música suele ser oscura. Quitando Faith, que lo haremos después, que es más positiva. Las demás no son muy positivas. Pero tampoco este mundo es muy positivo. Entonces, es un poco de eso. De mil nombres, Thousand Names. Es la que nos define un poco el estilo nuestro, diría yo. ¿Correcto? Pues, bueno, Thousand Names. Bueno, queréis verlos, ¿no? En acción otra vez. A vuestros puestos. A vuestros puestos. A la voz de ya, del verbo ya. Del verbo ya. Pues, Black Seal, Thousand Names. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, ahora sí que toca la canción esta Antes se había colado, se había colado, pero ahora sí que toca Se ha escuchado antes, sí, sí Muy buenas, ¿qué tal, cómo estamos? Muy bien, pues aquí estamos de nuevo Vamos a seguir hablando un poquito de la historia De este estilo que tanto nos gusta, ¿no? De estos estilos que entroncan un mismo árbol, ¿no? Sí, señor, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, pues vamos a seguir un poco la trayectoria Que empezamos en los 50, ¿no? Con el rockabilly, pasamos por un montón de estilos diferentes Nos vamos a faltar algunos Para seguir un poco con la simplicidad del glam Vamos a continuar un poco por esos caminos Dejamos a un lado Que retomaremos posteriormente Pues el rock progresivo O Bueno, estilos mucho más complejos El hard rock, por ejemplo, ¿no? Los orígenes del heavy y todo esto Para continuar con la new wave Con la nueva ola El new wave o la new wave, ¿no? Porque el artículo puede cambiar En función a lo que queramos decir, ¿no? La nueva ola Pues eso, por afinidad Esa ola, como es femenino Pues en español se dice la new wave también en ocasiones Es un estilo musical Que surgió a finales de los 70 Y los 80 Y es un heredero directo Pues del punk, rock De hecho, en un principio Empezó a llamarse post-punk Pero lo bautizaron de esta manera Un poco para diferenciarlo Porque realmente era un género Totalmente diferente Aunque heredó su simplicidad Su actitud directa Pero también incorporó Pues figuras mucho Mucho más distantes, ¿no? De la electricidad Y del organismo De los instrumentos orgánicos Y empezó el camino De lo que fue luego Pues el tecno Y, bueno, la incorporación De instrumentos Digamos, digitales A lo que es la música, ¿no? Paradójicamente El precursor de la new wave También ha sido el precursor De otro estilo musical Como puede ser la British Invasion Y toda la música, bueno Popular, actual, ¿no? De la cual es ser más heredero Que son los Beatles McCartney lanzó Tras su etapa en los Beatles Bastante después, ¿no? Después de los Wings también El McCartney 2 Que es un disco súper extraño En el que incorporó Pues canciones Con un montón De instrumentos Digitales Y con un montón De bases Que nadie esperaba Un poquito también Siguiendo la estela De Bowie, ¿no? Con la trilogía Berlín Y Berganeno Y toda esta historia Y él empezó un poquito Lo que es la new wave Si bien el disco Digamos Al igual que decíamos Que en el glam El epicentro del estilo El epicentro del estilo Es el Electric Warrior, ¿no? De los T-Rex En la new wave Yo diría que el disco fundamental Es el Unknown Pleasures, ¿no? De los Joy Division Que me he traído la camiseta de propio Por cierto Y bueno Es el disco paradigmático Un poco, ¿no? Del género Además Elvis Costello También realizó Con los attractions Ese tipo de estilo En el Reino Unido Que es donde nació el género La aldea Global Cada vez sea más global Y costaba poco tiempo, ¿no? Que los estilos Se moviesen De un continente a otro Estados Unidos Recogió enseguida El testigo, ¿no? Y bueno Y hubo grupazos Como los Blondie Los Cars Los Motels Per Uwun Jonathan Richman Los B-52 Los Ren Posteriormente Que Bueno Que Realizaron este tipo de género Y sobre todo Yo me quedo En el aspecto americano Con los Television Y sobre todo Su discazo Marky Moon Que es una auténtica maravilla En grupos como Los Strokes Posteriores Tienen Lo deben todo A los Television Ese tipo de sonido Y bueno El sintetizador Un instrumento fundamental El mítico Teclado Mook Que hoy en día Pues también está tan Tan en boga En los grupos Que reinventan O que recuerdan Este tipo de género Y bueno Aparte de todo esto Hay que mencionar Que la New Wave También debe mucho Al Bueno Es un género Muy vinculado También A ciertas Corrientes estéticas Y a ciertas Corrientes Económicas Sus 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 Devotos Suelen tener Mucho poder adquisitivo Y esto siempre ayuda A que el género Pues siempre esté Como muy en boga En En las pasarelas En cosas así Como muy glamuroso ¿No? Puede decirlo de alguna manera Pero bueno Además luego tenemos La parte más oscura Más gamberra ¿No? De la New Wave Luego a los 80 Con el sonido Manchester Y grupos como los Happy Mondays Y bueno Os recomiendo la película 24 Hours Party People Que habla de la vida de Tony Wilson Y de la hacienda Y todo el rollo este de De Manchester Que es súper divertida Y que nos explica muy bien Lo que fue este género En la segunda etapa inglesa Digamos ¿No? Bueno Es una música muy interesante Muy tecnológica Y como siempre acabo con un tema Pues no voy a hacer nada Voy a hacer un tema Que es muy Con muchos arreglos Digamos Electrónicos Pero claro Lo voy a hacer con la guitarra y la voz Con lo cual no hay ninguna electrónica posible Es un tema muy sencillo De cuatro notas solamente Es un himno Yo diría De la New Wave Que es el Love Will Draws Apart De Joy Division Y bueno Realmente Esto demuestra Que cuando una canción Está bien hecha ¿No? Da igual Como la vistas Que funciona de cualquier manera ¿No? Exactamente Vamos allá Pues vamos allá Pues Joy Division En un momentito Pues cuando quieras Pues cuando quieras The Unións Nos va a dar la Nación Y nos va a dar la Nación Y nos va a dar la Nación Y love, love will tear us apart, again, why is my room so cold, you've turned away your sight, it's my time in that flood, the respirator's so dry, the air is still this appeal, that we cut through our lives, but love, love will tear us apart, again, Oh love, love will tear us apart, again, love, love will tear us apart, again, love, love will tear us apart, again, Señor, un corto aplauso. Gracias. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Bueno, pues nosotros nos vamos a ir ya directamente... Bueno, ¿qué directamente? No. Vamos a escuchar al taxista, ¿no? Que hoy no lo hemos escuchado. Buenas noches. ¿A dónde vamos? A la bóveda del Álvaro, por favor. Esto es en la calle Predicadores 70, si no me equivoco. Exactamente. Oiga, ¿y qué es lo que hacen hoy si no es indiscreción? No, no, en absoluto. Voy a ver un programa de radio. Vivo Rock en Concierto. Project Radio Show. Vivo Rock en Concierto. Es un programa en directo con entrevistas y actuaciones en vivo. Pues yo soy muy aficionado a rock. Entonces, le gustará. Además, lo presenta a un chaval muy majo, Vicky Valero. Mire, aquí hay un hueco. ¿Pero qué hace? Aparcar. Esto no me lo pierdo. ¡Vivo Rock! ¿Qué le debo? Deje, deje. Esta carrera es gratis. Hasta aquí hemos llegado. El próximo programa que tenemos hoy. Son las 22.56. Vamos bastante bien de tiempo hoy. El próximo programa, ¿a quién tenemos? Tenemos, pues bueno, a Marilyn Gaydos, que es una cantante estadounidense, pues que maneja tanto rock como country, como soul, como jazz, como gospel, como blues, entre otros estilos. O sea, hace lo que le da la gana a esta mujer con la voz. Agradecemos la colaboración de La Vuelvedad del albergue, de Eventum 365, pues donde puedes comprar las entradas de tus espectáculos, espectáculos preferidos, ¿sabes, no? Y de T.F.M., donde mañana a las 22 horas celebramos nuestro programa número 71. Bueno, emitimos un nuevo resumen de, bueno, pues de este mismo radio show que estamos emitiendo, desde aquí, desde La Vuelvedad, esta vez con Inerte y con Ismael Herrero, pues uno de los organizadores del River Sound Festival. Pues esto, pues bueno, fue un poquito antes de, el día de antes de Pilares. Recuerda que estamos en vivorock.es y en vivorocktv.es y que si quieres contactar con nosotros, pues vivorock arroba vivorock.es, más fácil no te lo podemos poner. Recuerda, pues si estamos en Facebook también, ahí podrás contactar con nosotros, compartir tus vídeos preferidos. Nosotros luego los colgamos en la radio, ¿vale? Que paso estamos. Y ya está, los despedimos. Los despedimos y damos paso a Black Seal. Un fuerte aplauso para ellos. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!